Buen día, ¿Cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria hoy viernes dieciséis de septiembre. Estamos finalizando la semana que tiene como eje prácticamente todo lo que significa la movilización de los camioneros, el precio del combustible, bueno, cosas que se van a ir generando a partir de ahora en el debate también en el escenario político porque es algo que nos afecta a todos. Vamos a tener un día soleado con vientos variables y temperaturas cálidas, calurosas por la tarde en torno a los veinticinco y treinta y un grados. Se va a sentir ya el calor este fin de semana, así que empezamos este viernes con esta temperatura máxima que rondaría aquí en Asunción veintinueve grados. Vamos a hablar hoy con Luis Arevalo, el excandidato a diputado por central del movimiento que nace desde un seno muy importante que prácticamente se diferencia de los movimientos tradicionales, es decir, no es del movimiento honor colorado, no está dentro del movimiento fuerza republicana, pero viene a presentarse como una alternativa dentro de lo que es la política interna dentro del partido colorado. Luis Arevalo, ¿cómo estás doctor? Buen día. Muy buenos días a la gran audiencia de esta prestigiosa canal, muchísimas gracias a toda la gente que está viendo y escuchando, especialmente a la ciudadanía y diferentes ciudades del departamento central, pero antes de añadirnos quiero saludarle, hoy es el cumpleaños de mi hijo Luis Alexander, más conocido que en nuestra casa le decimos Ale. Entonces a Luisito, a mi hijo que hoy cumple 11 años, le envío un gran abrazo de parte de su mamá, de parte mía, su hermano Mario y de su hermana Alice, así que muchísimas felicidades de mi hijo Luisito, Ale, de toda parte de toda tu familia. Muchísimas gracias. Así es, mi querido Luis, es un movimiento interno del partido colorado que se llama Fervor Republicano, encabezado por el candidato a senador dentro del partido colorado y como dijiste Luis, es un movimiento interno dentro del partido colorado, ¿verdad? Pero nosotros, yo especialmente le acompaño a la candidatura de Artán Lovin, como así también la candidatura de Marito Aldo para la presidencia de la ANR y mi movimiento es Fervor Republicano, lista 21, opción 1 dentro del departamento central. Así es, mi querido Luis, y yo ya tengo varias reuniones dentro del departamento central, haré coche de reunión, a Ángel Pijareza Lorenzo, encuentro Marete Ponán, encabezado por el amigo Ricardo, así es que, es un departamento central, haré coche de reunión ya en varias ciudades dentro del departamento central, como Capiatá, Ruta 1, Ruta 2, haré coche de encuentro con el candidato a gobernador, Luis Fernando, hasta ahí se ha acompañado, agradecer a usted, y también le agradezco a todos los amigos de diferentes ciudades, como dije, limpio, Capiatá, Roque Alonso, organizado por el líder Roque López y la doctora Mirna, en Mariano Roque Alonso, más de 150 dirigentes, es importante eso, un poco clasificar las cosas entre electorados y dirigentes, dirigentes son la gente que organizan las reuniones, son las que organizan para veedores, organizan para que las que van a quedar en mesa el día de las elecciones, en este caso que el próximo 18 de diciembre, que se va a realizar las internas coloradas aquí en la República del Paraguay y Luis. Bueno, precisamente, doctor, ¿qué propone dentro de lo que significa estas internas coloradas del movimiento fervor republicano para diferenciar un poco con otros movimientos? ¿Qué ustedes están proponiendo? Con asunto cuando, Luis, viene de esta manera, los candidatos siempre los movimientos tienen propuestas, lleva, vea, qué tal es el no hay que cumplir, Luis, o no hay que cumplir a medias, o normalmente no hay que cumplir otra cosa, oye, ya puede, va, ja, lo mismo que me da la propuesta, como es la diputación, como es la senadoría, a pedir, o para la electorada, o como es la confianza, o para Tesaray, vea, no, 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 la hipórica mandó a ciudadanía, a la escuela, oye, como es la audiencia, como es la cámara diputada, por ejemplo, dentro del Departamento Central, no hay que cumplir, oye, la candidatura electa, oye, mi querido Luisito, de esta manera, mi propuesta a la ciudadanía, especialmente, del Departamento Central de diferentes ciudades, no tan solo en tiempos electorales, faltando tres, cinco meses, lo mismo, no hay que estar Juancito, va, ja, lo mismo, lo mismo, no hay que cumplir, oye, la mitad, pero, ja, lo mismo, no hay que cumplir, oye, la mitad, que ahora, como, otro, sí, lo mismo, de que, no tan solo ahora, en tiempos electorales, ambas apotas, oñambas apotas, tengo, ya, yo, diñambas apotas, porque, en plural, y, deis, a mi hija, sean majetas, sean bajapotas, no, pepe, oño, oí, oño, deis, tiene equivocación, de nuestro amigo, pepe, oye, equivocar, lo mitad, sea, se, a mi, apotas, se, me, meter, lo mitad, pece, a, me, no, hay que cambiar, el chip actualmente ya van a la palabra entonces a todos los electorados mi querido Luisito el calor ciudadano del departamento central de diferentes ciudades Luisito la gente a golpear puerta significa gestión hay que gestionar la cosa el que es electo el que llega tiene que ser un gestor para la ciudadanía para la población en este caso el del departamento central pero donde la diputada pero donde representa a todo el territorio nacional porque es nacional finalmente te convertí a un proyecto de ley siempre es nacional siempre es para el territorio paraguayo entonces uno tiene que mirar lejos y hoy en día la necesidad no tiene color mi querido Luisito si es Aguajeta Aguajeta voy a llegar pero sea Serivita será Pizacuera no voy a mirar si es Colorado si es Ferrerita si es Lujita si es Juancito si es lo que sea HCCita Maritita lo que sea no importa el hambre no tiene color entonces alguna de esas lo mitad oye Quioca interna oye la pizera y po o 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 pepe la pizera y van a hacer esto a lo que tiene la pizera que no hagan eso por su prójimo porque iba ahí la niña de ciudadana ciudadana y acuella y suelo ganaba mínimo un tres millones o lo que sea para ella ella perseguió a la pizera tu chava billetera anabuzú ella perseguía la niña de la pizera oye con la posibilidad en defenderse porque hoy en día en nuestro país las justicias tienen su precio lastimosamente son dirigidos porque ahora conviene el efectivo entonces se ha pelado a la justicia y en favor de la ciudadanía y la gente indefensa no tan solo ahora sino siempre fue así entonces Perú ha demostrado al departamento central precisamente de la ciudad de San Lorenzo Itaca Piatá todo alrededor Rocalón Soluque ha demostrado más de fuera que no hay que hacer esa forma el trabajo ahí es sucio no hay que ser sucio porque tarde o temprano el electorado va a ser típico Luis ¿por qué? porque ahora la elección es muy nominal muy personal y la gran gente que está viendo este programa y escuchando a la vez la gente ya no hay gente cuera ya no hay la pecia a pecia a que va a ser útil a su pueblo a su gente ya no la gente cuera ya no hay mi apreciado Luis precisamente doctor cuando recorre el departamento central ¿cuáles son las necesidades que más se repiten en los diferentes distritos? sí entre me repetí la consulta Luis ¿cuáles son las necesidades que más escuchas en tu recorrido en el departamento central? número uno es el trabajo no sabemos si vamos a poner uno cuál es la necesidad es tema de seguridad y trabajo esas dos cosas la gente lo que más pide es buscar la forma de de realizar sea a través de una empresa otra de empresa hacer algo eso la gente te pide para para su gente para su hijo porque estamos bien de gente cuera inclusión más sea profesor profesional jando de forma de llegar a un lugar de trabajo hay otro problema de nuestra gente y otro tema de seguridad sepe añe a la gente hoy metí ejemplo importante en la comisaría 16 por ejemplo comisaría 16 a través del gobierno del presidente de la república y a través de la gestión de mi compañero por ejemplo comisaría 16 por ejemplo si no me equivoco cuatro o cinco patrulleras con estas instituciones escolares y en cada institución hay patrulleras sensación de seguridad a la ciudadanía de esa forma voy a trabajar con la comisaría del lugar del local en donde pertenece diferentes ciudades y fortalecer la patrullera fortalecer por ejemplo equipo de moto para patrullar cuadra por cuadra para que pueda dar esa sensación de seguridad a la ciudadanía a peas venena lo hice desde ahora estoy arrancando eso con la ciudadanía y también ver de otro sistema de seguridad por ejemplo sistema de seguridad electrónica que es las cámaras todas esas cosas estoy viendo con la gente por ejemplo en San Lorenzo diferentes lugares estoy viendo eso iluminar por ejemplo las plazas estoy en eso haciendo ese trabajo de diferentes lugares porque lo mitad me hay que es la poder sea intendente sea consejero municipal sea diputado sea senadores esos son detalles muy importantes para la ciudad para la seguridad de la ciudadanía se las las hay intendentes o diputados las ciudadanía luna y pepe las 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 fueron más ya cual indice carretien son cosas muy importantes y son solamente gestiones son gestiones lo mitad y lo mitad y amame hoy que en oficina de cuatro parejas no 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 pepe o no que tan ya mi acueran y a lo mejor otra cosa pero menos servir a la ciudadanía lujo entonces interesante que en ese sector yo estoy trabajando actualmente con la ciudadanía tema de seguridad principal tema ver la fórmula cómo vamos a ver solucionar para solucionar para Juan Luis pero encaminar ese tema de trabajo y otra cosa más también tema por ejemplo por ejemplo cable cable de diferentes clases cables de la institución sea de Copaco sea de la Andes entonces eso es por falta de seguridad entonces hay que yo estoy ya trabajando también de esa forma con la comisaría diferentes lugares para que se pueda resguardar y ver esa cosa también Luis y empezar también una educación diferente en las casas y tener reuniones en un barrio a encaminar cuáles son las problemáticas que hay por qué cuáles son los motivos entonces trabajar en ese sentido con la gente Luis ahora por último en estos años que te toca estar al lado primeramente de aquel dirigente colorado que bueno entró por la junta de gobierno después peleó la senadoría hoy es el presidente de la república Mario Benítez qué experiencia te está dejando estos cuatro años al lado del presidente doctor y me dejó un ejemplo por eso estoy haciendo estas gestiones en mi campaña porque para mí es un ejemplo de gestión él quiso prácticamente en la era fuerte y en la era democrática hay hoy ya o construcciones ejemplo por ejemplo asfalto puentes internacionales por citar algunas cosas hospitales diferentes puntos del país especialmente en los departamentos de cabeceras o sea varias gestiones hoy atender gente por ejemplo insolvente diferentes instituciones en cual donde se tiene que realizar esos trabajos oye ya mi trabajo entonces ejemplo y que tú o o o o o o o cada cosa fuera de lugar pero los hechos están a la vista los hechos están en los documentos pero la realidad están en los documentos en la realidad está en la vista oye ya verá luis el por ejemplo el puente de oceánico que se está realizando muchísimas cosas luis y experiencia por ejemplo yo ahora pongo eso en práctica pero lo bueno hay que ponerse en práctica y lo bueno hay que decir mi querido luis y yo de mi parte luis como siempre te agradezco en cada tanto un año que está hallado por lo menos y ande ya reconoce seguimiento a través de tu producción ya tiene un seguimiento en mi idea del programa que yo quiero el día cuando llegue a ser diputado por el departamento central a través de mi equipo político a través de este movimiento feroz republicano que también va a llegar luis este mi mi gran amigo y tocayo andrés uvetí va a llegar también a ser senador de la nación y yo voy a ser diputado nacional por el departamento central por el fervor republicano por la lista veintiuno opción uno así que luis yo de corazón te agradezco y a la gente y a todos los que ven este programa a través del canal cinco luis un abrazo hermano gracias doctor luis arevalo candidato a diputado por central también actualmente secretario de junto del privado del presidente de la república hablando aquí por canal cinco días agenda parlamentaria cerramos esta edición con veinte grados de temperatura viernes buen fin de semana nos vemos el lunes gracias